Yo fui rockero, voy a comenzar, fui de los malones, pero me aventaba mi saca de ya de aquí, perro narudo, déjame estar solo con mi novia. Todas las tardeadas de los sábados, el rock de la cárcel, tus ojos de aquella época, la balada por excelencia, el rock del angelito, no me fallaba. Ahí aprendí a tocar el bajo, ahí aprendí a tocar la guitarra, y mi carrera data del rock and roll para acá. Yo empecé tocando rock and roll, cuando aprendí la guitarra, empecé a las serenatas, y aprendí a tocar bolero romántico. ¿Quién me iba a decir por qué ha sido un fenómeno? Yo le canté a los jóvenes de mi época, a sus papás y a sus abuelos, y ahora le estoy cantando a sus hijos y a sus nietos. Llegan chavitos de 15 años a pedirme la nave del olvido, hermano, la nave del olvido, tiene 44 años, salió 45 ya. Yo como un niñito de 15 años, se sale una canción de 45 años atrás, y me explican que se la aprenden en la casa, cuando los papás, los abuelos, ponen los discos. Por eso la maravilla de esta producción doble, que la compañía, yo no sé cómo le hizo, porque quiero que ellos sí lo hagan notar, cómo recuperaron los derechos de todos los números que salieron hace 15 años, solo Dios sabe, que es una tarea de verdad, de matarse trabajando, buscando quién tiene, yo por ejemplo, para poder publicar el otro día la nave del olvido, tuvimos que rastrear la editora, y resulta que la tiene en Dinamarca, una editora, no sé cómo se llama, esos son los dueños de la nave del olvido. ¿Por qué? Porque luego se venden paquetes de música latinoamericana, y ahí va la nave del olvido. Entonces hay que pedir permiso para sacar el video, por eso en Estados Unidos, cuando aquí ven que sacamos un DVD, perdón, un disco con 10 canciones y 10 DVDs, en Estados Unidos solo salen 5 DVDs, por el costo tan tremendo del pago de derechos. Es bien difícil, pero aquí se volvió a recuperar el primer disco de tributo, y viene el nuevecito, que como ven ustedes, ya tiene su disco de oro. O sea que los chavos están bien pendientes de uno, gracias a Dios. Y ahí les van las versiones, ¿no?, de la música de José José, para que se queman y se enamoren también.